¡Pintes pelones de ajo vida, compa! A ver si es cierto, compa Sacramento, demuéstreselo aquí a la gente. Soy el chingón de chingones, y a mí me la perez prado. Esos que dicen serriatas, aquí me los he aplastado. Si no fuera por mis huevos, cuando van alivianados. Comenzaron este jale, atando a pata de perro. Se creen las divinas carcas, porque ahora traen carros nuevos. No más que los traen de gorra, no les sudaron los huevos. Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones. Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones. Nunca me van a llegar, ni siquiera a los talones. Y ahí va el saludo a todos mis compas, que son chingones igual que los rasos. Y si a alguno le quedó el saco, pues que se lo ponga, parientes. Hijo de su bien amada, no sé qué grita, se carga. Andan vendiendo diagramos, y ya se sienten muy nalgas. Traen navajas de resura, y dicen que son escuadras. Esos reyes de la mota, vengan pa' darles consejos. Con ese pedo que cargan, nunca llegarán a viejos. Quiero que miren lo gordo, pinche bola de conejos. Yo no soy rey del cristal, ni presumo de montero. Soy el chingón de chingones, nunca ando de poquitero. Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arruga el cuero. Quiero que se me llego, pinche bola de conejos. Aguantarae por tu nariz. ¡Gracias! 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 ¡Niñas! ¡Vengan acá! Mira nada más cómo viene a bañarse, que va a llegar su papá y mira cómo las va a encontrar. Les dije que se bañaran, ya no llegó la visita. Buenas tardes, señora. ¿Qué se les ofrece, señores? Mi marido no está en casa. Pues entonces, me voy a arreglar contigo. Váyanse de aquí. Ya les dije que mi marido no está en casa. Ahora sí me voy a cobrar todas las que le ha hecho tu marido a don Mónico. Ya les dije que se fueran de aquí, que no ven que son unas criaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lupe! 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 ¡Ay, Lupe! ¡Me distingue! ¡Me distingue de amor! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¡Lupe! ¡No! ¡No! ¡Lupe! ¡No! ¿Quién fue, mi vida? ¿Quién fue? ¡No! 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 Bueno Javier, tú te vas a hacer cargo del próximo embarco, ¿está bien? Patrón, como su hombre de confianza, nunca le he fallado Pues espero que así sea, porque de lo contrario, podrías pagar con tu vida ¿Qué pasó? Al tipo no lo encontramos, pero matamos a su familia ¿Qué? ¿Que tuviste que? Patrón, él no estaba y tuvimos que... ¿Qué? Nunca he matado niños, nunca he matado gente inocente ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¿Y tú qué esperas? ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Gracias! 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 Y ahora si, morras! Este corrido lo hicimos especialmente para ustedes ¡Las más desmadrosas! ¡Y jálele, compadre! ¡Alevántense el sombrero que anda caliente la cosa! Les dedico mi corrido pa' las morras desmadrosas Que entre negocios prohibidos la vida también la gozan Así también como hay hombres, hay hembras que los traen puestos Que para hacer algún jale no se les arrugue el cuero No las asusta la cárcel, mucho menos el infierno ¡Vamos morras desmadrosas! ¡Aquellas que son dientes! Ya me metí danse en jale tirando de lo mejor Y va Perico y la moza en puro jale chingo Y un saludo pa' todas mis morras peligrosas Pa' las aventureras y pa' las plebes ¿Quién las quiere? ¡Nomás los rastrosas! En las fiestas y los bailes siempre andan bien distinguidas Bien vestidas de vaqueras, disfrutando de la vida Atendiendo las llamadas, surtiendo de lo que pidan Siempre andan bien arregladas pero no con maquillaje Y este polvo sale caro porque te acelera el viaje Te sienten como una reina que no le sacan al parche Vivan mis hembras de acción Sé que él le para adelante Que al cabo no pasa nada Y si pasa no se espanten Porque sus compas los rasos Aquí está pa' lo que mante Una cerveza amigo Ando buscando a Mónico Parísio ¿Sabe dónde lo puedo encontrar? No señor Pero ahí hay dos amigos que trabajan para él ¿Dónde están? En el cuarto de atrás Gracias Gracias ¿Ustedes son gente de Mónico? Sí, ¿por qué? Depende para qué lo quieres Lo que quieras arreglar con él Aquí lo arreglas con nosotros Porque necesito que le den un recado mío Usted irá Ahora el recado se lo vas a dar tú Le vas a decir que lo ando buscando No se te olvide No se te olvide No se te olvide Yo le voy a pedir ¡Mierda! Trabajo 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 Gracias. 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 ¿Qué le toma? Una cerveza. No, no, no. Un fuerte mejor. A ver qué te parece este. Otro. Oye, ¿de veras vienes preocupado? Y no sabes cuánto ¿O sea, quién viste? Al mismísimo diablo No pudo ser otra persona más que el mismo demonio ¿O cómo viste al chingón? No, más que eso Al chingón de chingones ¡Ay, güey! Otro Ya me joden ¿Por qué ya no quieren andar aquí en el grupo? Lo que pasa es que ustedes ya nos agarraron mala voluntad Pues como quieran Aquí se quebró la taza Y cada quien para su casa Pues cuídense Porque si nos volvemos a encontrar Va a haber sangre Me vale madre eso Aquí tengo con qué quererlos Vamos a ver quién es más cabrón Pues como quieran Par de pendejos Todo Por el talmónico eso ¿Y qué más? Sígueme contando Bueno, pues dame otra Ya se me secó la garganta Así ya cambia la cosa Yo salí corriendo del lugar Y me dijo que diera este recado Pero pues yo no voy de aquí ¿Qué quieres que haga? Pues Oiga, amigo Eso que está diciendo es muy grave Uno de nuestros ciudadanos corre peligro Así que me va a tener que acompañar Bueno, ¿y por qué? Porque aquí yo soy la ley ¿No le parece buena razón? ¿Eh? ¿No le gusta? No, pues así pues Vámonos Pues entonces jálele Porque me tiene que contar muchas cosas Pórale ¡Eh, compa! ¿Y esto qué no va a pagar? ¡Apúntalo! ¡Ándale! ¡Hola, preciosa! ¿No te da gusto verme? ¿Qué quieres? Si sigues así de uraña, un día me voy a cansar y... Eso véselo a decir a tu patrón. Precisamente de él vengo a hablarte. Hoy es viernes y pues... Te vas a ir como veniste. Y dile a tu patrón que no coma ansia. Y ya déjame, tengo mucho trabajo. ¡Pinche vieja! ¡Pero vas a caer! Buenas. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirlo? ¿Tiene alguna habitación disponible? Claro que sí, señor. Son treinta dólares por día y el cuarto se vence a la una de la tarde. Son las de aquí, ¿verdad? No. Ando buscando a un tipo que se llama Mónico Aparicio. Pues a lo mejor lo conozco. Depende para que lo quiera. Tengo un asunto pendiente con él. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Y la verdad yo no soy de aquí y yo me tengo que ir. ¡Cállese! Usted se va hasta que yo le diga. ¿Cómo ves, Mónico? Pues no creo que tenga mucha importancia. Ya ves. Le vemos tantas y no ha pasado nada. Pero ese tipo mató a tres de mis hombres. Y no voy a descansar hasta verlo muerto. Y usted se queda aquí. Va a acompañar a mis hombres. Para que se conozca a quien la noice. Oígame, no. Yo tengo que trabajar, ganar dinero para mi familia. Mi tiempo vale oro. ¡Cállese! Venga. No. Pues así las cosas ya cambian. Me imagino que esto va a hacer por cada día que me quede aquí, ¿verdad? Seguro. Pero quiero que en este momento se me largue con mis hombres. Y me busque al culano ese. Mientras más pronto, mejor. Bueno. Pues gracias. Vámonos. Mónico, si quieres yo puedo detener a quien te está buscando. Así lo podemos hacer conforme a la ley. No. Yo lo quiero muerto. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ven acá! ¿Y ahora qué quieren? Venimos a ver si no te han preguntado por el patrón. Anda por ahí un pelado. Que ya mató a algunos de nuestras gentes. No. Por aquí no han venido a preguntar por Mónico. ¿Qué? Ya se metió en más líos. Eso ya lo sabrá él. Pues no. No he visto a nadie. ¿Eso es todo lo que querías? Nada más eso. Si lo ves, lo entretienes y nos hablas para que vengamos por él. Yo les hablo. Esto de entretenerlos va a ser más canijo. Pero ya veo lo que hago. ¡Ey, amigo! ¿Lo ha visto? No, no es muy difícil identificarlo. Es un hombre vestido todo de negro. ¡Vámonos! Nada, patrón. No. Ya ve que aquí siempre está lleno de gente rara. Sí. Ahorita nos lanzamos a buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Vieron algo? Nada. ¡Vámonos! Pero es que no puede ser. Otro viernes que desperdicias todo lo que te ofrezco. Y no sé hasta cuándo voy a seguir esto. ¿Pero es qué? Pero es que nada. Tú bien sabías que el hecho de que se echara todos tus regalos no significaba nada. Dijiste que ibas a ser paciente. Pues ya me estoy volviendo muy impaciente. Así es que ya sabes. Y sabes muy bien que no acostumbro a quedarme con las ganas de lo que yo quiero. Así que te espero el próximo viernes. Pues te vas a esperar sentado. Y hazle como quiera. Dios. ¡Este vato puede ser muy cabrón! Pero a nosotros nos la pelas Si, hasta son muchos rezos para un solo muerto Con uno de nosotros Hubiera bastado De veras que es cierto lo que les digo Este cabrón es un chingón Iré compa La tierra está llena de chingones Pero con los que tiene un está a su lado Basta, no nos da una ¡A huevo! ¡Qué vatos estos! Una cerveza Ando buscando un tipo Por aquí viene mucha gente Puede ser que lo conozca A ese que ando buscando yo Todo el mundo lo conoce Se llama Mónico Aparicio No No lo conozco Escuché bien compa Si Ando buscando a Mónico Aparicio ¿Qué? ¿Ustedes lo conocen? Claro que lo conocemos compa ¿Verdad? Seguro Vamos a sentarnos Vayanse Ahorita los alcanzo Bueno ¿Estás seguro que es él? Entren, tenlo ahí Vamos para allá Ya lo tenemos ¿Y ahora qué? Pues aquí se confía Ahorita que anda buscando al tal Mónico Siéntese Alegua se mira que Armaron un bonito escándalo compa Ya se habla de usted Que lleva varios muertitos Como la gente que era de Mónico ¿Cómo quieren que arreglemos esto? No, 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 no compa calmado Si somos burros de la misma pinche manada Aparente de calmado Entonces podemos hablar ¿Saben dónde podemos encontrarlo? ¿Saben qué muchachos? Esto ya se puso feo Esto ya se puso feo Esto ya se puso feo Es compa la tomara negra ¡Gracias! Pues parece que su gente ya lo encontró a usted primero, compa ¡Ábrase porque aquí valió madre todo, compa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Compas,arken por el quejón agirnos y notengo a Albertsще! ¡Adiós! ¡Cállense la madre a sus cabrones! ¡Cállense, no vamos! ¡Ahí están los tres contras! ¡Viva! 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 ¡Ya se nos pelaron! ¡Váyanse por la camioneta! ¿Por la camioneta? ¿Para allá? ¡Hasta allá, chingado! Como se lo dije, compa, somos burros de la misma manada. Gracias, parientes. Ahí les debo una. ¡No, no, señor! Recuerde que ya son dos. Bueno, de todas maneras. Como sea. Gracias. ¿A dónde va, compita? Voy al motel a Sierra. No, 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 parientito, no se bajen. Nosotros le damos un aventón para allá. ¿Está usted detenida? ¡Muah! ¡Y en el nombre del amor! ¡Muah! 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 ¿Qué haces aquí? Ya te he dicho que no podemos estar arriesgándonos. No, mi amor, todo esto va a cambiar muy pronto, te lo aseguro. No te preocupes, va a ser muy diferente. O sea, ya me lo has dicho muchas veces. ¡Ja! ¡Ja! Ahora resulta que la que no confía en mí eres tú. Cuando soy yo el que debería de estar enojado contigo porque ya me contaron que te vieron hablando con un hombre. ¿Quién se lo dijo? No, ¿verdad? Es nomás para que te des cuenta de que yo me entero de todo, ¿eh? Así me deberías de hacer un arcomónico. Lo de él es muy diferente. A él le tengo guardado algo. Pero no es por celos. A ver si es cierto. Ya vete. No, 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 no. Ayúl, no, no, no. Ya. No, no. No, no, no. Ya no, no. Ya no, no. Ya no. Muchas gracias. Ya no. Ya no. No, no, no. Gracias muchachos De nada pues Ya se hambre parece Pues hay que atarle al diente y no ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Ni lo intenten! ¡Con que sí cabrón! ¡No lo quería atacar del grupo! No señores Ustedes mismos lo decidieron ¿Y qué dijeron estos güeyes? Ya se fueron No compitas Si somos toros torudos Del mismísimo corral compas Déjense de mamadas Y vamos a trabajar Pues fíjate que esto hay manito ¿O qué? ¿No pueden? ¿Qué? Ahora sí que ese compa no se la va a acabar No te preocupes Que con nosotros no va a pasar lo mismo Te lo dije Te lo dije Que este amigo es un chingón Ahora vamos a enseñarles a cabrón Quien es el chingón de chingones ¡Vací ahí está! ¡Vací ahí está! ¡Vací ahí está! ¡Vací ahí está! Mar enfat CC ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me buscaban, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cinco hombres en un solo día! Ese pendejo ya empezó a joderme. ¿Y tú, imbécil? ¿Qué no piensas hacer nada? ¿Por qué mejor no dejas de corromper a la gente con tu dinero y tu poder? ¡Dinero que te pago yo! Porque con el sueldo que tienes de policía no serías nadie, cabrón. Patrón, para mañana ese desgraciado va a estar muerto. Y eso, délo por hecho. ¡Un momento! Si está bien, murieron cinco hombres de los tuyos. Pero también hay dos que nadie sabe ni quiénes son. Esto se está convirtiendo en una carnicería y hay que pararlo, ¡pero ya! Me vale madre quien se haya muerto. Al que quiero es al pendejo ese. Porque no saben ni con quién se está metiendo. ¡Aquí el chingón soy yo! Pues yo creo que no saben. ¡Cállate! El fulano ese es bravo. Pero ya se le llegó su vara. Pues eso espero. Por el bien de todos ustedes. Principalmente por ti, Felipe. ¿Tú qué? No te la cierran. Disculpe, la señorita Sofía. Por el momento no se encuentra. Oiga, ¿no sería tan amable en darme su domicilio? Es que necesito entregarle unos papeles personales. Es muy urgente. A ver, permítame. La calle se llama Morelos 54. Oiga, pareja. Ahora sí estamos metidos hasta el cuello. Sí, ya lo sé. Ay, esto a mí ya me está cansando. A mala hora le acepté el dinero a Morelos. Bueno, después del niño Gado. De nuevo a tapar el pozo. ¿Sabes qué? Llévanme al hotel. Necesito hablar con Sofía. ¿Otra vez de necio? ¡Oh! ¡Haz lo que te estoy ordenando! ¡Eh! ¡Haz lo que te estoy ordenando! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Ahorita tienes que ir más temprano. Mónico dijo que iba a mandar a alguien por mí. Sí, ya me imagino a quién va a mandar. Oye... ¿Cómo está eso del hombre que mandó a matar a la gente de Mónico? ¿Ya te enteraste? En este poco todo se sabe. No sé quién sea, pero ya le está empezando a dar dolores de cabeza a Mónico. ¿Tú como policía deberías hacer algo? No, por favor, no empieces. Métete y dile que vienes de parte del patrón. ¿Así nada más? Así no más, compa. Es la vieja del patrón, la mera mera. Bueno, ¿y la lana que me iban a dar qué? Esa la buscas mañana con él. Está bueno. Espera. Yo arreglo esto, ¿sí? ¿Cuál es la única? Sí. Claro. Sí. ¿Pero qué? Sí, sí. Pero veímos así. Venimos de parte de don Mónico Díganle a su patrón que por el momento no puede acceder a sus peticiones Que mañana con gusto iré a verlo Mira, Sofía, nosotros recibimos órdenes y tenemos que cumplirlas A mí no importa, madre, lo que diga su patrón Se largan o les meto un tiro Ustedes deciden Vámonos Vámonos Varias veces En cuanto cumpla mi promesa Sí, la promesa, la promesa, la dichosa promesa Una cosa sin ti advierto Esta fue la última vez, la próxima Vámonos Vámonos Me no va dormir Gracias. 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 Quieto. No te muevas. Cuidado. Tu pistola. ¡No! ¡Cuidado! Mano izquierda, dos dedos nada más. No intentes nada. En el suelo. Besito. Cuidado. ¿Quién eres y qué haces aquí? No soy lo que usted piensa, ¿no? No me digas. ¿Pues has de ser Santa Claus? ¿Verdad? ¿Eh? Quieto. Vámonos. ¿Qué edad? No tengo la menor idea, pero a qué pesada tiene la mano el desgraciado. Vámonos. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa todo esto? Busque por toda la casa. ¿Dónde está ese imbecil? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime ¿Dónde lo escondiste? Dime No sé de qué me hablan No sabes Mira nada más te voy a decir esto No se te ocurra traicionarme Porque me vas a arrepentir ¿Me oyes? ¿Qué pasó? No encontramos a nadie No sé si te ocurra hacer esta clase de estupidez Justo ahora que me habías decidido ¿Qué dices? Pues vámonos Hoy Vámonos ahorita a mi casa No, hoy no Entonces, ¿cuándo? Mañana Esta noche la quiero pasar en esta casa que fue de mis padres Está bien Mañana mando por ti No No mandes a nadie Yo me voy a ir por mi propio pie Está bien Está bien Pero nada más No me vayas a traicionar Mañana Vámonos 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 Pero nada más Vamos Hasta morir, Mónico. Hasta morir. Señor, Mónico, ¿y lo de la lana qué? Bronco, asegúrate que este cabrón no se vuelva a parar por aquí. Pero, Mónico, es cierto lo que le dije, Mónico. Es verdad, Mónico. 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 ¿Qué chingados te pasó? Un accidente ¿Qué quieres? Vengo a platicar de la noche Usted ya sabe ¿De qué chingados quieres platicar? Mire, de este lugar yo no me voy limpio Quiero dinero Y alguien le puede interesar todo lo que sé Oye mi cabrón, ¿qué te crees? ¿A alguien le puede interesar que usted visita a la chamaca por las noches? Escúchame bien cabrón Lo que a ti te conviene es que te largues lo más rápido de aquí Déjalo Felipe, no te comprometas Hágale caso a su compañero, no se mete en problemas ¿O qué? ¿No está buena la chamaca? Déjalo Felipe, déjalo Felipe Lárgate cabrón ¡Volver! ¡Voyapon! ¡Volver! ¡Volver! Buenos días ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Déjeme, váyase de mi casa No me hagas daño, por favor Tranquilícese, tranquilícese Solo quiero que me ayuden Yo no puedo hacer nada por usted Usted y yo tenemos motivos similares Para odiar a ese hombre Usted No lo sabe Me enteré que usted está aquí Para vengarse Mi hija Me está la cintura de amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, Dios mío ¿Quién duele, herida? ¿Quién duele? No, 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 no No, 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 no ¿Usted también? ¿Mataron a su padre? No. Algo peor que eso. Mónico Aparicio... ...mandó matar a toda mi familia. Siento. Siento mucho. Siento. Pero yo, ¿en qué puedo ayudarle? Usted conoce muy bien a Mónico... ...y quiero que me lleve hasta donde está él. No. No es tan fácil. Mónico tiene mucha gente que lo custodia. Usted es la única persona que puede llegar hasta donde está él sin que él sospeche nada. Está bien. Pero con una condición. Mónico, lo mató yo. No me importa quién lo mate primero. Solo quiero que termine esta pesadilla. No me importa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Técufe. Siento. No, 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 no. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. No. Yo ya nada tengo que perder. Yo ya lo perdí todo. Y al mal paso hay que darle prisa. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué no sabes? ¿Qué? Que ya se fue con los monicos. ¿Qué qué? Que ya se fue con los monicos. ¿De qué estás hablando, animal? ¿De qué estás hablando? Es la verdad. ¿La verdad de qué? Que ya se fue con él. Todo el mundo lo sabe. Que ya se fue con él. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Hola, chula. Pensé que nunca te ibas a decidir a venir. Quédate, imbécil. Voy a hacer que te traigas tus palabras. Qué genio. Quédate, imbécil. Quédate. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que nunca te ibas a decidir. Bueno, bienvenida a tu nueva casa. Necesito que alguien saque mis cosas de la cajuela. ¡Clemente! Sí, señor. Saca las cosas de la señora del carro. Está bueno, patrón. Bronco, no quiero que me moleste nadie. ¿Entendiste? Nadie. Así será, don Mónico. ¡Vámonos! Bien. Pues ahora... ...puedes hacer los cambios que tú quieras. Es tu casa. ¿Eh? ¿Por qué no me invitas una copa? Claro. Ya te dije, es tu casa. Adelante. No. ¿Por qué no me invitas una copa? No. ¡No! Quiero hablar con Mónico No se va a poder ¿Cómo de que no? No, en este momento está con la señorita Sofía Y nos dio orden de que nadie lo molestara Sea quien sea Está bueno ¿Y bien? Creo que ahora sí no te puedes negar Esta es una ocasión especial Para los dos Especialmente para mí De eso puedes estar seguro Espérate Tenemos mucho tiempo Especialmente para mí Especialmente para mí Qué bonita Deja esto, mujer Relájate Qué bonita vista tienes Deja esto, mujer Relájate 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 quieto caer quieto ¡la arma! ven para acá al patrón no quiere que lo moleste nadie Oye, pinche policía corrupto, pero esto se me acabó, ¿sabes? Muy protegido por don Mónico, ¿no? Pero esto se te acabó ¡Ey, amigo! ¡Éntame! ¡Suéltame, retrasado! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Yo no te soporto, maldito asesino ¡Claro que soy asesino! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Éntame! ¡Suéltame! ¡Éntame! ¡Suéltame! ¡Nastor! 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 Así me aceptaste, así me quisiste, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomaste hasta mi padre ¿Y quién era tu padre? Yo soy hija de Pablo Romero Yo fui cuando tú lo mataste Y ahora, yo misma te voy a matar ¡Mónico, aparicio! ¡Suéltala! ¿Y tú quién eres? ¿Qué gustas? Soy el dolor de tu cabeza De tus últimas horas Así que ese es el desgraciado con el que tenías que ver ¿Verdad? ¡Suéltala! 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 ¡Mónico, suéltala! ¡Mónico! ¡Mónico, suéltala! ¡Mónico, suéltala! ¡Mónico, suéltala! ¡Mónico, suéltala! Bonita reunión familiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esos que dicen serriatas Aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos Cuando van alivianados Comenzaron este jale Atando a pata de perro Se creen las divinas zarzas Porque ahora traen carros nuevos No más que los rey de gorra No les sudaron los huevos Yo no soy rey del cristal Soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean Pinche bola de copiones Nunca me van a llegar Ni siquiera a los talones Y ahí va el saludo A todos mis compas Que son chingones Igual que los rasos Y si a alguno le quedó el saco Pues que se lo ponga pariente Hijo de su bien amada No sé qué grita se carga Andan vendiendo diagramos Y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura Y dicen que son escuadra Esos reyes de la mota Vengan pa' darles consejos Con ese pedo que cargan Nunca llegarán a viejos Quiero que miren lo gordo Pinche bola de conejos Yo no soy rey del cristal Ni presuma de moteros Soy el chingón de chingones Nunca ando de poquitero Quiero que sepan cuchillos Nunca se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero No sé qué grita se me arruga el cuero